Bueno amigos, desafortunadamente les traigo malas noticias, pero antes de ir con esas malas noticias tenemos que desmentir algo que algunas personas están diciendo, he visto varios canales, algunas personas en el directo del Madrid me estaban diciendo que hablara de los jugadores árabes que se quieren ir de la liga, y ustedes recuerden que incluso yo mismo en este canal llegué a subir algunas noticias donde hablaban también de que Cristiano Ronaldo a principios del año pasado, por ejemplo, meses después de que estuvo ahí, pues teníamos noticias que nos bombardeaban con que Cristiano Ronaldo ya estaba arrepentido, que quería irse de Arabia, y que terminó pasando al final de todo esto, pues que Cristiano Ronaldo terminó diciendo estoy muy contento en Arabia, para mi Europa se terminó, voy a quedarme un año más acá, es más, en estos momentos Cristiano está hasta por renovar y retirarse aún más tiempo y retirarse incluso tal vez en Arabia, o sea, pasamos de que ustedes recuerden, su propio entrenador, Rudy García, había dicho que Cristiano Ronaldo no se iba a retirar en Arabia, que se iba a retirar en Europa, y ahora el mismo Cristiano como se lo estoy diciendo está renovando, pues bueno, así en estas semanas han estado sucediendo que dicen que algunos jugadores como por ejemplo Karim Benzema, que tienen que recordarlo, pidió un permiso, este mes no hay partidos, entonces lo más probable es que se fue de Arabia, y sí, lo han estado molestando, pero dicen que Karim Benzema se va a ir, yo no entiendo a qué club se va a ir Karim Benzema cuando prácticamente está ganando 100 millones, ok, está bien, va a dejar de ganar 100 millones, y qué equipo top de Europa que le pague al menos lo que ganaba con el Real Madrid va a surgir y le va a pagar eso a Karim Benzema, ni siquiera hay una noticia fiable que te diga dónde va a ir Karim Benzema, supuestamente arrepentido de estar en Arabia, después hay un jugador por ejemplo Jota que te dicen que se quiere ir, pero tienen que recordar que Jota ni siquiera estaba inscrito bien en el Alitihad, ni siquiera cuentan bien la historia completa, porque Jota realmente fue un jugador con el cual tuvieron problemas y desde el principio no les gustó su fichaje a los del propio equipo, entonces de igual manera, aunque Jota si quiera ir, ¿quién demonios era Jota? Yo ni lo conocía antes, lo conozco porque está en el Alitihad, porque está con Benzema, y porque no jugaba, y porque cuando lo hacía, no lo hacía muy bien, el único jugador que realmente se está diciendo se quiere ir, y en este caso también es porque no lo quieren, es Roberto Firmino, que no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él, mientras que Jordan Henderson por ejemplo se ha dicho que se quiere ir, pero por ejemplo Rudy Galetti el día de hoy desmintió completamente esta noticia, dice que Henderson está contento, y por otro lado también lo comentamos, Gerrard se puede ir de este equipo pero por los malos resultados, entonces ni siquiera es que en Arabia esté diciendo Gerrard, no yo no quiero dirigir acá, es que lo van a echar porque no está dando resultados, dos de los jugadores que acabamos de mencionar que se quieren ir, son prácticamente dos jugadores que no están rindiendo, uno de ellos es Firmino y el otro es Jota, así que para empezar estas noticias son completamente falsas y las están replicando algunas personas, pues sí, por culpa de los medios ingleses que obviamente sabemos, no les gusta lo que estamos viendo en Arabia, pero realmente la mala noticia que les venía abordando no era esto, no es que se quieran ir, para mí si se quiere ir Benzema, si se quieren ir estos jugadores, es mejor que se vayan para que abran el paso para que lleguen otros, o sea si se va Benzema renunciaría a su salario y a lo que le están ofreciendo obviamente, por lo tanto Arabia podría gastarse ese dinero para fichar ahora sí a Salah o a otro jugador, por lo tanto no sería algo negativo, mientras para mí que se vaya Firmino y Jota es completamente positivo porque así pueden fichar a otro jugador que sea una super estrella, pero desafortunadamente hay algo que hemos contado muchísimo y eso es como el Aljilal es el equipo favorito de esta Liga de Arabia, simplemente no estamos viendo que el Aljilal sea el líder, hemos visto en varios partidos como al Aljilal le marcan penales por cualquier cosa, el partido contra el Alnacer para muchos fue un robo y desafortunadamente nuevamente tenemos al Aljilal siendo beneficiado en este caso por el fondo, porque hay una noticia de que van a cortar el grifo para este mercado invernal, no está prohibido que hagan fichajes, pero desafortunadamente los del fondo cortaron el presupuesto para que los equipos hagan fichajes extras al presupuesto que ya tenían inicialmente en esa temporada, o sea sí pueden fichar pero tiene que ser con lo que les queda del presupuesto del mercado anterior, así que tristemente amigos esto significa que a lo mejor Casimiro no pueda llegar en este mercado y si no tengamos que esperarnos hasta el mercado de verano para que podamos ver los fichajes de Kevin De Bruyne y de Casimiro, y desafortunadamente creo que quieren hacer esto para seguir favoreciendo al Aljilal, porque como ustedes saben si esta liga empieza a hacer más fichajes podrían poner en riesgo que el Aljilal pueda ganar esta temporada en la que ya llevan una ventaja bastante considerable, así que para mí pues sí que tenemos aquí un grave problema, yo creo que la litijada aún puede tener más dinero, pero si se fijan es el equipo que más la va a pasar peor porque realmente pues el Alnacer puede sobrevivir con el equipo que tenemos, como si llega Casimiro prácticamente ya tendríamos una mejora brutal en esta plantilla, pero creo que el Alnacer puede jugar bien así como estamos, sin embargo el Aljilal pues realmente no tendría grandes fichajes porque son los que tienen el equipo más completo, realmente de los equipos pues árabes es aparte el equipo que mejores jugadores árabes también tiene, tiene más jugadores de la selección de los que son titulares y realmente el equipo que más le va a costar en estos momentos es el Alitijad de Marcelo Gallardo, entonces pues yo creo amigos que si van a cortar el grifo en este mercado invernal para esperarse el mercado de verano es por esa razón, yo creo que sí están beneficiando al Aljilal porque a lo mejor por ejemplo el fichaje de Dybala podría ser un fichaje muy interesante para Marcelo Gallardo, pero ya habíamos hablado de que pues iban a ampliar el cupo de extranjeros pero hasta la próxima temporada, o sea todo queda alineado a eso y no me gusta porque al final sí se habla de que van a haber fichajes en este mercado de invierno, pero es eso, no van a ser de renombre, entonces vamos a ver que lleguen algunos jugadores, sí de Europa pero me preocupa que quieran fichar, no sé, juega de estilo Anthony o cualquier otro que realmente viene a la liga y no van a dar un nivel superlativo por así decirlo, espero equivocarme, o sea espero que si lleguen a hacer fichajes con lo que les quede presupuesto que puedan ser buenos los equipos que hay en Arabia, pero creo que se quieren reservar todo para dar un fuerte impacto hasta el próximo mercado de verano y sí, ahí sí comprendo por ejemplo un Kevin De Bruyne, un Salah, no van a llegar en este mercado de invierno, tal vez el bombazo más grande que se podía dar en este mercado invernal era el de Varane y el de Casemiro, pero desafortunadamente parece que están preparándose todo para que la próxima temporada sea en la que se dé otro golpe brutal de efectivo, de dinero, y pues yo personalmente preferiría verlo ya desde ahora, aunque sí, con las nuevas reglas que se van a implementar, pues sí que van a cambiar un poco cómo están jugando los equipos porque van a poder haber pues más jugadores, por así serán las plantillas, quedará estar investigando y ver qué sucede con lo de Casemiro, porque yo no sé si Aral Nacer va a tener el presupuesto para poderle fichar y después me preocupa que para el mercado de verano hagan dos bombazos de fichajes, o sea, Kevin De Bruyne o Casemiro me empieza a dar miedo que sea uno de los dos, y así es donde está mi pregunta para ustedes, si al final de cuentas el fondo vuelve a abrir el presupuesto, pero considerando que son Casemiro y Kevin De Bruyne, ambos jugadores y solamente puedan fichar uno de los dos, ustedes a quién preferirían, o sea, si solamente se podía fichar uno de ellos dos en el próximo mercado de verano, porque recuerden que les he comentado que también, se estaba comentando que Fofana no se iba a ir, también se inventaron que Fofana parecía que quería irse, que querían echarlo y ahora parece que no, entonces creo que las opciones para que Casemiro llegue tienen que ir en que Fofana se vaya, pero suponiendo que se quede, solamente hay dos cupos para que puedan fichar a dos jugadores, y estos serían pues Casemiro y Kevin De Bruyne, también se ha hablado de por ejemplo Modric, así que por eso les dejo esa pregunta, ¿ustedes qué ficharían? dándonos cuenta que a lo mejor Fofana se quede y en el próximo mercado de verano solamente haya dos cupos para traer, yo se lo sigo diciendo, o sea, me parece que es un error, yo creo que deberían aprovechar para poder fichar lo más que puedan actualmente, y así en el próximo mercado simplemente hacen fichajes que sí pueden ser interesantes, pero para pulir posiciones claves en los equipos, si esperan para el próximo año se tarda un poquito más en que vemos el crecimiento significativo de esta liga, porque no es que por fichar por ejemplo vaya a salir todo bien, así que pues nada, les dejo aquí la lista de algunos jugadores que les había comentado podían llegar, realmente ustedes se fijan, dejé claro aquí que ven jugadores que van a llegar a este próximo mercado de verano, pero pues sí que me empieza a preocupar de qué forma vayan a encarar el próximo mercado, qué clase de fichajes veamos, me parece que puede haber cerrado mejor la temporada, y que de igual forma no perjudicaba bastante al Aljilal, pero yo creo que desde luego están buscando que el Aljilal pueda ganar esta competición, o sea, no tengo ninguna duda al respecto, pero bueno hay que seguir atentos por si a lo mejor el Alnacer puede acometer este fichaje de Casemiro, que yo no creo que vaya a ser nada barato, y eso, ustedes comentenme qué piensan de esta noticia, creo que arruinan un poco el efecto CR7 con esto que estamos viendo, pero vamos a ver, a lo mejor sirve más adelante, para que se den cuenta que el impacto tiene que ser aún más fuerte, si quieren que esta liga crezca aún más, y como se los digo, esto no quiere decir que no vayan a haber fichajes, pero no los que esperábamos ya para este mercado invernal, así que nada, los voy a estar leyendo, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!